hola amigos y amigos tengo este es un cuadro de saludos amigo luis uribe de servitec uribe el día de hoy les traigo un nuevo tutorial vamos a ver cómo instalar el mejor antivirus gratuito para tu computadora puede ser que tú no tengas un antivirus en tu máquina así que amigos te recomiendo esta versión gratuita del panda don es un antivirus muy bueno es un antivirus ligero y aparte está catalogado como uno de los mejores antivirus en su versión gratuita yo les voy a dejar lo que es la página en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargarlo desde la página oficial o también le voy a dejar el enlace en el servidor de google drive y en el servidor omega una vez que ingresamos a la página tenemos acá el botón de descargar pulsamos este botón y acá nos sale la versión de pago y también lo que es la versión gratuita le damos clic en descargar gratis pulsamos sobre el botón que dice descargar ahora hacemos un clic y vamos a esperar que el programa se descargue simplemente vamos a esperar unos segundos amigos si aún están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita para que les de las notificaciones cuando yo suba nuevos vídeos una vez que lo tenemos descargado lo vamos a abrir le damos clic en sí le damos clic en siguiente y le damos clic en aceptar e instalar acaba a comenzar a descargar el archivo solamente nos queda esperar la instalación es súper rápida también puede depender de los recursos que tenga tu computadora así también como el ancho de banda del internet que tienes contratado con tu operador amigos ya finalizó el programa le damos clic en abrir ahora está comenzando a iniciar el programa amigos una vez finalizado la instalación nos sale un pequeño cuadro para registrarnos lo damos clic en cerrar nos sale 12 mil cuatro mil archivos analizados tenemos acá un primer botón que se llama análisis acá nosotros podemos analizar nuestro nuestra computadora tenemos acá las opciones básicas que son áreas críticas tenemos lo que es análisis en profundidad y análisis personalizado acá en análisis personalizado nosotros podemos analizar una carpeta específica o una unidad específica de nuestra computadora ya si quisiéramos hacer un análisis rápido simplemente le pulsamos sobre este botón y la computadora va a comenzar a analizar y detectar si tiene algún virus tenemos la segunda opción que es el antivirus acá nosotros podemos ver también un botón que es para analizar ahora y también análisis programado para programar un análisis en nuestra computadora un día específico u hora específica tenemos acá también que nos va a mostrar todos los archivos que están en cuarentena y un reporte de los sucesos o virus que ha encontrado nuestra computadora también tenemos un botón para poder deshabilitar el antivirus y por ahí queremos instalar algún programa de repente por ahí si tenemos una impresora epson y tenemos que resetear la impresora error de armadillas tenemos que deshabilitar lo que es el antivirus ya tenemos otra opción también que es el vpn esto es nos da 150 megabytes para poder navegar y podemos acá elegir lo que es el país al cual nos vamos a conectar pero en la lo que es la versión gratuita nos pone automático no selecciona automático el país simplemente le damos conectar y ya vamos a poder navegar libremente sin si nos conectamos alguna red wifi tiene algunas restricciones podemos habilitar y navegar libremente tenemos acá otras opciones que son mis dispositivos y acá nos va a mostrar todos los dispositivos que tenemos conectados con nuestra cuenta de pandadome e instalado los antivirus y tenemos también lo que es un botón de soporte acá también tenemos un botón de dar web escáner para escanear si nuestros datos han sido filtrados a la red siempre tenemos que tener nuestra cuenta de panda ya también tenemos otra opción que es protección usb esta opción es muy buena cuando nos traen un usb y conectados en nuestra pc lo que va a hacer es analizar automáticamente si el usb tiene algún archivo malicioso algún virus en el usb también podemos habilitar la opción para que para vacunar automáticamente todas las unidades que se inserten en este pc ya acá está análisis dispositivos cv esto es lo que les acabo de mencionar también podemos deshabitar si no queremos que analice cada vez que conectamos un usb a la computadora yo les recomiendo que lo dejen habilitado tenemos acá un monitor de procesos también acá nos va a mostrar cuántos archivos han sido ejecutados cuántos aplicaciones acceden a nuestra a nuestro internet y si tenemos algún riesgo de algún archivo que puede ser que infecte nuestro equipo y cuando los archivos han sido bloqueados y de esa manera amigos instalamos el pandadome en nuestra computadora un antivirus muy bueno muy ligero así que si tú tienes un equipo de bajos recursos te recomiendo que instales esta versión gratuita del pandadome luego ya si deseas adquirir una versión completa simplemente le das clic en actualizar ahora y vas a tener una mejor protección en tu computadora dicho todo eso amigos con eso ya estamos finalizando este tutorial si les gustó el vídeo de que me gusta si aún están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita para que les den las notificaciones cuando subo nuevos vídeos amigos sería de gran ayuda para mí si ustedes comparten este tutorial en sus redes sociales para que más personas sepan cómo instalar un antivirus en su computadora y versión gratuita hasta pronto y cuídense mucho